El camino de los sueños Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desalga por la pequeña empecina Uno va arrastrando entre espinas En afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin un corazón Precio de castigo que lo entrega Por un beso que lo lleva Un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón de mí Si yo pudiera conmigo Querer, querer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos Reten su cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como besos Otros ojos perversos Que hubiera conmigo Que hubiera conmigo Si yo tuviera el corazón El mismo que me olvidarán No olvidar aquel que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Y pudiera amarte Y me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Pero Dios me trajo a mi destino Sin pensar que ya no tarde No sabré como quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en mi vida La tortura de llorar Su propia muerte Puro como son Y reservado Y esperanza con tu amor Puro está tan solo en su dolor Puro está tan ciego en su penal Pero un frío cruel Que es peor que odio Punto muerto de las almas Por reina de mi amor Maldijo Por así el que se robó Toda emoción Toda emoción Toda emoción Maldijo Polo Toda emoción si yo tuviera el corazón si yo tuviera el corazón si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para ayudar tu amor y y y y y